Este domingo, después de mucho tiempo de preparación y con mucho esfuerzo, se va a realizar la segunda maratón y caminata organizada por el Instituto. Para nosotros, como institución, es todo un desafío, porque realmente intentamos que sea un acontecimiento que movilice a niños, jóvenes y familias de nuestra comunidad. Eso implica, dado que uno quiere entregar remeras, quiere premiar a todo el mundo, un gran esfuerzo económico también, puesto que hablamos con infinidad de empresas buscando sponsors para que nos ayuden a subsidiar los gastos que esta maratón conlleva. Y gracias a Dios, y aprovecho la oportunidad para agradecer a todas las empresas que nos han apoyado y a toda la gente que está trabajando en esta maratón, hemos logrado los objetivos previos, que es tener, digamos, todo preparado para que sea un día de encuentro de la familia, sea realmente un día de encuentro entre todos los jóvenes, entre todas las escuelas, y en el marco de un proyecto que surge desde Educación Física, del Departamento de Educación Física del Instituto, bajo este lema, el deporte nos une. En una sociedad nuestra tan herida, tan dividida, buscar cosas que nos unan, creo que es saludable. Y justamente lo que en esta oportunidad nos quiere unir es el deporte, es la caminata, es la maratón. Así que aprovecho para invitar a toda la comunidad para que este próximo domingo, a las 4 de la tarde, aquellos que quieran participar, lo hagan, y aquellos que no, que vengan a disfrutar de este momento, que va a ser realmente un día agradable y de fiesta. Técnicamente es, como un poco lo explicó Marcelo, es tratar de incluir a toda la familia, a todos los chicos. Este año tenemos algunas novedades, que estamos terminando de llenar los datos, porque no solamente van a participar las escuelas secundarias, que no hemos agandado un poquito en la zona, hemos abarcado desde Villa Merced hasta La Boblalle, y desde Gijena hasta Villa Huidobro con las invitaciones. Y esperamos que toda la gente se llegue, algunos con dos, otros con tres atletas, pero es un poco demostrar que en la zona sur también se hacen cosas, se hacen cosas, la zona sur-sur le llamamos nosotros, y que estamos tratando de integrar a todos a través del deporte. El objetivo de esto es un poco tratar de darle un espacio a los chicos de las escuelas, más allá de su condición física, para que caminen, para que participen de la maratón, también a las escuelas primarias, cuarto, quinto y sexto grado, y vamos a cerrar con una bicicleteada de los jardines de infantes. La idea es, este proyecto el año que viene, que ya está presentado en la municipalidad, y lo hemos hablado con Mauri, con Rafa y con Perfecto, que somos un poco los cuatro que estamos siempre viendo qué se puede hacer, pero no solamente para el deportista que es profesional o que participa de maratones de alto nivel, sino que estamos pensando en el común de la gente, en el aficionado, en el amateur, tratar de acercarlos a actividades en las cuales se le reconozca fundamentalmente el esfuerzo y la superación. Creemos que, sobre todo en los chicos, si empezamos a premiar la superación y dejamos un poco de lado ese elitismo que por ahí tenemos todos, vamos a tener más deportistas en Maquena y mejor calidad de gente. Así que, un poco el domingo, nosotros vamos a estar desde las 14 horas hasta las 15.30, inscribiendo a todo aquel que no se haya inscripto hasta el viernes 4 aquí en el colegio. Aprovecho para recordar que las inscripciones aquí en el colegio para la maratón son de 50 pesos y para la caminata son de 30 pesos. Y el domingo van a ser de 70 pesos para la maratón y de 50 pesos para la caminata. O sea, los precios hasta el viernes son los mismos que del año pasado. Lo único que agregamos este año son casi 200 premios que vamos a tener arriba de 1.000 premios entre trofeos, medallas y remeras, que eso hace que la gente también pueda venir y pueda tener un reconocimiento y un recordatorio de su participación en esto que, bueno, esperemos que año tras año se siga repitiendo. Yanni, vos recién hablabas de los chicos de cuarto, quinto y sexto. ¿Ya hay inscritos o deben inscribirse hasta el viernes o justamente el mismo día de la maratón? Mira, yo me probé el trabajo la semana pasada de llevar planillas e invitaciones a todas las escuelas. Personalmente hablé con los directores o con los profes de las instituciones. Les dejé planillas. Si alguno por ahí no se inscribió y decide inscribirse el viernes, puede venir y hacerlo acá. Y ese día también lo puede hacer en la escuela el día domingo de 14 a 15, 30 horas, porque 16 horas queremos comenzar con las carreras de velocidad de los chicos de la primaria, que son de 50 metros. Y bueno, después continuar con la caminata y la maratón. También queremos decir que este año se incluyó la maratón libre. El año pasado vimos que muchos profes, ex alumnos, padres, o atletas amateur se quisieron anotar. Y por ahí no le pudimos dar un reconocimiento justo. Este año también lo prevemos y va a haber premiación para lo que es la maratón libre. Lo que sí, déjame explicar, Roque, es que las remeras, las primeras 200 remeras son para los chicos de la maratón escolar. Y va a haber 20, 25 remeras para sortear entre el resto de la gente. Más allá de eso, también hemos logrado que gimnasios y gente de aquí de Vicuña Maquena donen cosas para ese día sortear. Meses de gimnasio, tenemos distinta indumentaria deportiva. Así que bueno, el de la maratón, tanto como el de la caminata, o la maratón libre, o los chicos que corren o participan de la bicicleteada, van a poder también participar de estos sorteos tan lindos que va a haber ese día. Has hecho una repercusión en la zona, digamos, has seguido a invitar personalmente a gente de la zona. Exacto, sí, el año pasado ya lo hicimos también. Y gracias a Dios los profes me han avisado que vienen con 3, con 4 chicos. Algunos, como Río Cuarto, vienen con 20 alumnos, el Colegio Hispano. Así que bueno, esperemos que esto, yo creo que si perdure en el tiempo, cada vez se va a ir haciendo un poquito más importante, más interesante. Y sobre todo, dar un poco este mensaje que el aficionado, que el chico de la escuela tiene que participar, más allá de, como te digo, de su tiempo que hace, sino también saber que el deporte es recreación, es mejorar la salud, es saber superarse también, porque nosotros hemos visto que los chicos han salido a correr, o sea, una participación responsable, le llamamos. Que no es solamente participar por participar, sino que prepararse para el evento. Y eso lleva también que el chico, un mes antes, un mes y medio antes, empiece a entrenar, empiece a ocupar sus horas libres un poco, también mejorar su estado físico.